Desde el 28 de abril, la protesta justa de diversos colombianos en todo el país ha sido recibido con una respuesta violenta y militarizada por parte del gobierno colombiano. La Iglesia Unida de Canadá, en solidaridad con las organizaciones compañeras colombianas, se une al coro de llamados internacionales para el cese inmediato de la represión policial y la violencia contra las y los manifestantes por parte del gobierno colombiano. As a community of faith, we pray and express our solidarity with families who have lost loved ones or whose members are among the disappeared. We pray and express our solidarity with pastors and lay leaders who are providing support and accompaniment to protesters and their families. We pray for and express our solidarity with young people, women, farmers, workers, Indigenous people, Afro-Colombians, Two-Spirit and LGBTQIA persons, Professionals, Small Entrepreneurs, Unemployed and Informally Employed as they peacefully protest for a right to a life with dignity. We pray for a peaceful end to the repression through authentic dialogue between the Colombian government and the diversity of Colombians protesting for a just society. Sumamos nuestras oraciones a las oraciones de muchas personas en todo el mundo, dependiendo la verdad, la vida y la paz para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.